El Diablo está de vuelta. Este lunes, los jugadores del Deportivo Toluca Fútbol Club se reportaron en las instalaciones de Metepec para iniciar los trabajos de pretemporada de cara al torneo Apertura 2020, siguiendo todas las recomendaciones y protocolos de sanidad. La Liga MX, con aval de las autoridades, aprobó que los clubes podían comenzar a entrenar en grupos de hasta seis jugadores y previamente, tanto a ellos como al cuerpo técnico y staff, se les practicaron exámenes médicos. Varios de nuestros jugadores externaron su emoción de volver al trabajo tras prácticamente tres meses de inactividad. Alan Medina no pudo ocultar su felicidad de regresar a los entrenamientos tras casi un año fuera de circulación por una grave lesión. En Twitter agradeció el apoyo de sus compañeros, al cuerpo técnico y médicos que hicieron posible su vuelta, asegurando que esta temporada nuestra escuadra alcanzará grandes éxitos. Varios de nuestros aficionados le enviaron palabras de aliento a nuestro canterano, además de desearle el mejor de los éxitos en este torneo. A pesar de haber visto actividad en la E-Liga MX, tanto Felipe Pardo como Diego Rosales están contentos de volver a las canchas reales. Otro que compartió su vuelta al trabajo fue Antonio Ríos con esta historia en Instagram. Y varios de nuestros canteranos celebraron también en redes la vuelta a los entrenamientos, como es el caso de nuestro portero Ramón Pasquel. Mientras que Giovanni León, Iván Acero y Javier Hernández dijeron sentirse agradecidos por este regreso. Algunos de nuestros refuerzos también se hicieron presentes en redes sociales. Raúl López compartió este video en Instagram sobre su primer día en su nueva casa, mientras que Diego Abella dice sentirse feliz de regresar al infierno. Recuerda que el próximo torneo de la Liga MX arrancará el próximo viernes 24 de julio. Sigue el día a día de nuestros Diablos Rojos ingresando a www.tolucafc.com y en redes sociales nos encuentras como arroba tolucafc. Para Diablos Rojos TV, Montserrat Arqué.